como se encuentran los saluda su compa el gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo vídeo un vídeo que me han estado pidiendo bastante mucha gente me pregunta cuál es la diferencia cuando eran los gafes coloquialmente conocidos el grupo aeromóvil de fuerzas especiales a lo que hoy en día es el cuerpo de fuerzas especiales si hay bastante diferencia señores porque porque el cuerpo de las fuerzas especiales ha ido ha ido evolucionando a lo largo de los años desde la creación de los primeros grupos aeromóviles de fuerzas especiales una de las diferencias señores que quizá no se note mucho pero muchos de verdad muchos elementos me ha tocado que me tiran hater que eran de los gafes o ellos manifiestan o dicen ser que pertenecieron a algún gafe y me tiran cierto hater de que no que en mis tiempos a mí me hacían esto que ahorita ya ya los tratan bien relajados y yo no puedo decir lo mismo a los elementos que en estos momentos están realizando el curso de fuerzas especiales ahora conocido como el curso de comando yo no me puedo expresar de la misma forma porque porque señores porque pues yo no me encuentro en su curso cada curso es diferente cada quien vive las cosas de diferente forma quizá mejor quizá peor pero los únicos que saben cómo fue el curso son los mismos cursantes que llevaron a cabo dicho curso entonces para estos elementos que me han tirado cierto hater de que pues en sus tiempos pues no señores yo de verdad respeto mucho a los gafes a los primeros a los precursores los que iniciaron toda esta toda esta historia por el mismo motivo porque ellos fueron los precursores porque ellos fueron los que iniciaron esta mística esta tradición a este cuerpo especial ellos fueron los precursores y de verdad tienen mi mamí tienen todo mi respeto señores pero pues el cuerpo ha ido cambiando a lo largo de los años lo que ellos les empezaron a hacer en sus tiempos pues ha ido evolucionando estas formas de hacerle ciertas cosas a los cursantes o a los chuncos han ido evolucionando a lo largo de los años quizá como ellos les tocaron las cosas pues se siguen haciendo de la misma forma o quizá evolucionó de una forma diferente para crear dolor o crear distinto tipo de cosas que quedan para toda la vida en la cabeza entonces ellos las formas en los que en las que ellos les hacían ciertas cosas pues han ido cambiando señores han ido mejorando han ido evolucionando a lo largo a lo largo de los años un ejemplo este quizá cuando en su momento en sus tiempos si a ellos les tocó que que los les hicieran ciertas cosas ciertos daños para su cabeza y daños físicos que era que les echaran granadas de gas lacrimógeno ahora no todo el tiempo a nosotros nos están echando granadas de gas lacrimógeno en los cursos no es todo el tiempo la gran mayoría de las veces se utiliza la famosa chabela y ustedes pueden decir que es la chabela la chabela es un pedazo de papel higiénico se le pone el gas lacrimógeno y usted va a decir como el gas lacrimógeno la granada la granada de gas lacrimógeno se abre se abre completamente y se saca lo que viene siendo la pastilla el gas lacrimógeno que permanece en estado sólido esta famosa pastilla o como nosotros le llamamos la galleta esta galleta se muele completamente y queda hecha puro polvo este polvo es el que se avienta en el papel higiénico y se quema y créanme los señores que causa el mismo efecto que si lo aventara hacer una granada la granada nada más es el envase lo que crea este dolor o lo que crea ciertas reacciones es el contenido que tiene la granada estas estas chabelas las utilizan nada más para hacer o gasear a las personas casi por lo regular individualmente si tú sacas una una pastilla créanme lo que te va a durar para bastantes chabelas y para bastantes bastantes cohetes porque cohetes porque también se hacen cohetes con con el polvo del gas lacrimógeno estos famosos barrenos o en sus diferentes países no sé cómo los conozcan pero son los que venden en las calles que le prendes una mecha y estalla y crea un sonido bastante fuerte a estos a estos barrenos se les abre y se le saca todo el interior y se le mete un poco de rollo se le mete también lo que viene siendo el gas lacrimógeno ya en polvo y también se le echa este lo que viene siendo incienso señores se me estaba yendo la palabra para aquellas personas que alguna vez han olido el incienso saben que pues no huele mal pero lo que tiene el incienso es que perdura bastante tiempo en el ambiente a diferencia por ejemplo de una granada de gas lacrimógeno si tú la avientas en una casa esta granada va a tener un efecto aproximadamente de dos minutos y medio en lo que viene siendo el momento más crítico de la granada si no estás acostumbrado al olor del gas lacrimógeno pues aún así hayan pasado cinco o diez minutos no vas a poder ingresar al domicilio pero pues para los elementos que estamos en las fuerzas especiales o que siguen estando pues ese ese olor pues es tolerable entonces lo más fuerte son los primeros dos minutos y medio dos minutos diez segundos que es cuando no puedes no puedes respirar nada más que el gas que está saliendo de la granada pues con estos cohetes cuando se les echa el incienso si una granada tiene un efecto de dos minutos con el incienso va a tener un efecto de ocho diez minutos lo que viene siendo el momento más fuerte porque porque no se desvanece tan rápido en el aire como lo hace el gas lacrimógeno por sí solo a eso le sumamos que se le echa también pólvora a lo que viene siendo el gas lacrimógeno y al incienso que tiene como reacción este 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 efecto de la pólvora pues que todo tu cuerpo te va a arder de una forma de verdad tan tan dolorosa señores como si un ejemplo ustedes hicieran una cortada algo fuerte y se echaran limón pues imagínense ese pequeño dolor pero en todo en todo el cuerpo en toda la cara en las axilas en la ingle porque te mojan antes de antes de gasearte y con el olor de del gas lacrimógeno más sumado al tiempo que va a durar que va a durar más tiempo por el incienso y el ardor de la pólvora que te está quemando la cara te está quemando el cuerpo créanme lo que es bastante bastante doloroso señores y este pequeño cohete se le echa todo todo ese menjurje como diríamos nosotros se vuelve a sellar y para el momento en el que tú prendas lo que viene siendo el barreno o este pequeño explosivo no estalle que es lo que se hace pues se le pica se le hacen pequeños agujeros en todo el cohete para así liberar la presión y por esos agujeros va a empezar a salir todo el gas que está consumiéndose en ese momento créanme lo que un pequeño cohete va a ser el mismo efecto que hace una granada de gas lacrimógeno créanme lo señores que va a ser exactamente lo mismo las granadas de gas lacrimógeno solo se utilizan en diferentes puntos de adiestramiento ¿por qué? porque anteriormente no se iba a estar gaseando o utilizando una sola granada para un solo elemento o dos tres elementos entonces no los gaseaban todo el tiempo a diferencia de que hoy en día en el curso de fuerzas especiales o de cuando ya eres chunco de batallón todo el tiempo te están gaseando ¿por qué? porque tienes bastante gas para bastantes días entonces esto se los pongo como un pequeño ejemplo que a lo largo a lo largo de los años se ha ido evolucionando la forma de hacerles ¿cómo les puedo decir esta palabra? tortú y ya saben que termina más o menos con R.A. para que el video no termine censurado eso es lo que se ha ido mejorando a lo largo de los años todo lo que ellos les hicieron a nosotros no los hacen de igual forma o se mejoró se mejoraron las cosas para causar mayor daño y pues mayor mayor efecto efectos secundarios por ejemplo en la cabeza no es lo mismo otro ejemplo pero eso ya quizá ya no de fuerzas especiales pero no es lo mismo a una persona que le daban sus tablazos en los glúteos no es lo mismo a que ahora a la tabla se le hacen bastantes agujeros para en el momento en el que tú das el tablazo pues no agarre aire y sea el golpe sea bastante fuerte las cosas han ido evolucionando en ese sentido señores entonces si hablamos de ciertos daños de ciertas cosas que les hacían a ellos pues ya se los dije las cosas han ido evolucionando y se han perfeccionado estos métodos que se han llevado a lo largo de los años hasta el día de hoy ahora si hablamos de que pues quienes son mejores si los GAFES o los de batallón pues al final resulta que vienen siendo lo mismo señores no hay diferencia en que uno haya sido de grupo al que otro haya sido de batallón porque cuando se creó el GAFE en aquellos tiempos eran pequeños grupos por eso es grupo aeromóvil de fuerzas especiales eran pequeños grupos que se encontraban dentro de batallones convencionales les daban un pequeño alojamiento o a muchos les tocaban que les daban compañías que estaban completamente abandonadas y ahí era donde se alojaban los elementos de los grupos de fuerzas especiales a eso como dato curioso quizá muchos no lo sabían pero existían los GAFES de zona y los GAFES de región por lógica pues entre los mismos GAFES decían ah los GAFES de zona son mejores que los que están incorporados ahí en pequeños grupos ahí en los batallones convencionales y los de región decían pues nosotros somos mejores que los de zona y que los que están en los pequeños batallones entonces pues por qué o cuál era la diferencia de un GAFES de zona a un GAFES de región a diferencia de los GAFES que estaban en pequeños grupos dentro de los batallones pues sí existía bastante diferencia pero únicamente era en cuestión de armamento no era en cuestión de adiestramiento mientras que los GAFES de región un ejemplo este traían la carabina M16 pues en aquel tiempo los GAFES de zona pues traían el fusil G3 mientras que los GAFES de zona traían la ametralladora HK21A1 pues los GAFES de región ya contaban con la ametralladora FN Minimi esas eran las diferencias más notables de un GAFES de región a un GAFES de zona pero por qué desaparecieron los GAFES pues un comandante tuvo entre sus ideas en vez de tener estos pequeños grupos distribuidos por toda la república por qué no tenerlos en batallones y fue lo que hicieron crearon los batallones reunieron a todos estos pequeños grupos y crearon batallones individuales de fuerzas especiales distribuidos por todo el país ¿tuvo algún efecto esto? sí tuvo bastante efecto porque quizá un batallón tenía como responsabilidad quizá un estado o dos estados que estaban bajo su responsabilidad y ellos se hacían cargo de estos estados era más fácil concentrar gran cantidad de elementos de fuerzas especiales en cuestión de horas en un punto a que concentraras bastantes grupos en un solo lugar pues iba a tomar bastante tiempo esa concentración y esa coordinación de a ver a quiénes ibas a mandar a tal estado a hacer quizá una operación o un apoyo un ejemplo pues ahí está lo que pasó acá en Sinaloa hace poco tiempo por no decir el nombre porque ya también con eso queda censurado el video pero lo que ustedes vieron hace poco pues sí efectivamente al día siguiente me parece si fue en la noche ya estaban llegando ya estaba llegando un batallón de fuerzas especiales al punto eso si hubieran sido grupos hubiera tomado más tiempo la concentración de estos elementos para mandarlos a dicho estado lo que ya como batallones pues la concentración pues fue más rápida y mandarlos a la base aérea militar número uno y desplegarlos a Sinaloa pues fue muchísimo más rápido si acaso se tardaron una hora, hora y media en organizar todo el rollo y pues el poco tiempo que hicieron en llegar a este estado eso fue algo bueno esta concentración para crear estos batallones al final esos elementos que eran gafes pasaron a ser parte de un batallón pasaron a ser parte de una unidad más grande a diferencia de pequeños grupos entonces sí tuvo buen efecto esto pero pues no en cuestiones de adiestramiento de que quién es mejor o quién es peor pues no hay ninguna diferencia simplemente cambiaron de ser grupos a ser batallones donde sí existe una diferencia pues enorme es en lo que viene siendo el adiestramiento señores ¿por qué en el adiestramiento? porque pues por desgracia y por fortuna pues las cosas han ido mejorando han ido evolucionando a lo largo de los años cuando se crearon cuando se crearon estos grupos de fuerzas especiales el adiestramiento no duraba tanto tiempo hay que ser realistas duraban quizá un mes dos meses era lo que tenía de duración el curso básico de fuerzas especiales a lo que el día de hoy el curso de fuerzas especiales hoy conocido el curso de comandos puede tener una duración de cinco a seis meses este curso lo que implica que pues estos elementos van a tener mayor conocimiento mayores capacidades y mayor adiestramiento a diferencia de lo que se tenía anteriormente en el curso de fuerzas especiales o el curso básico en los tiempos de cuando eran gafes si hay una diferencia bastante enorme señores ahora este no todo el tiempo en el curso de fuerzas especiales es la adilla hay muchísimo tiempo que viene siendo como nosotros lo llamamos este tiempo técnico que es cuando estás aprendiendo estás haciendo estás realizando todos los ejercicios que te están haciendo ya pues para que no todos los elementos tengan esta capacidad y solo los mejores lo puedan tener estas capacitaciones pues se va a empezar a ir depurando a toda esta gente y cuál es la forma en la que depuras a toda la gente que no debe de estar en el curso pues simplemente y sencillamente por la adilla anteriormente en el curso de fuerzas especiales era un curso más que nada como nosotros lo llamamos en el tiempo de los gafes era un curso aunque nosotros le decimos pues curso muy burro ¿a qué es burro? no es de que no sabemos nada sino que todo el tiempo todo el tiempo era la adilla todo el tiempo estaban ladillando al soldado de que camina tanto tiempo y que hace esto y que hace lo otro y que súbete a este árbol y quédate 3-4 horas arriba de ese árbol todo el tiempo era un curso más que nada de aguante a diferencia de lo que viene siendo hoy el curso de fuerzas especiales o curso de comando pues no todo es burrés también hay mucho tiempo para ser técnico y de verdad enseñarle bastantes técnicas al elemento de fuerzas especiales técnicas que lo van a ayudar a sobrevivir en una situación real señores ahora hablando de un profesionalismo ¿quién tiene o quién tenía mayor mayor capacitación si los elementos del gafe o los elementos que hoy en día forman el cuerpo de fuerzas especiales la respuesta es fácil el cuerpo de fuerzas especiales tiene mayor adiestramiento que lo que tenían anteriormente los gafes ¿por qué? y no nada más los gafes señores también en un tiempo el cuerpo de fuerzas especiales estuvo en la misma situación que estuvieron los gafes porque anteriormente cuando eran gafes y todavía cuando ya se hicieron batallones cuando se encontraban desplegados por todo el país no había tanto acceso a lo que viene siendo el crisol de las fuerzas especiales este crisol de las fuerzas especiales es todos los cursos que existen dentro del cuerpo de fuerzas especiales ellos y me refiero a los gafes y a los primeros elementos que estuvieron en batallones no tenían acceso a ciertos cursos por ejemplo si tu batallón de fuerzas especiales se encontraba en el sur del país tú no tenías acceso a los diferentes cursos que se encontraban en el norte o en el centro del país como lo era pues a ti te iban a mandar por estar en un batallón que estaba más pegado a lo que viene siendo el sur más pegado a selva únicamente te iban a mandar al curso de selva y quizá quizá te mandaban al curso de operaciones anfibias porque este curso por lo regular nada más lo hacían los gafes como les he hablado anteriormente de los gafes ellos eran los que eran mandados a hacer el curso de operaciones en selva todo el tiempo había elementos que tenían hasta 15 20 veces el mismo curso pero no tenían otro curso más que su curso básico de fuerzas especiales y el curso de operaciones en selva pasaba lo mismo para los elementos que se encontraban pegados al norte pero al hablar del norte quizá si estabas pegado a lo que viene siendo durango pues tu batallón nada más iba a estar yendo a adiestrarse en situaciones del curso de operaciones en montaña que se encuentra en el salto durango si tu batallón estaba más pegado a baja california pues te iban a estar mandando todo el tiempo al curso de operaciones en desierto si tu batallón estaba más pegado en el centro del país te iban a estar mandando a lo que viene siendo el CAFE al centro de adiestramiento de fuerzas especiales ahí vas a recibir lo que era el curso de operaciones urbanas y el curso de operaciones de intervención eran los cursos en los que te iban a estar mandando entonces no había tanta profesionalización como lo existe hoy en día anteriormente como se lo repito los batallones se encontraban desplegados por todo el país pero en el 2013 en octubre del 2013 mi general salvador cienfuegos cepeda de entre tantas cosas malas que dejó en el ejército también dejó cosas buenas y una de ellas por ejemplo para los elementos de fuerzas especiales fue justo eso la profesionalización hacia ellos ¿por qué? porque en octubre del 2013 hubo una reorganización en el cuerpo de fuerzas especiales únicamente se quedaron seis batallones de fuerzas especiales y se les mandó a lo que viene siendo el cuerpo de fuerzas especiales los demás batallones fueron cesados o sea que los batallones desaparecieron si en algún batallón un ejemplo del primero al sexto existían vacantes esas vacantes se cubrían con los elementos de los batallones que se encontraban cesados a todos los que quedaron excedentes de los batallones inclusive de los gampes ya hablaremos un video ya vemos un video perdón acerca de de un tema en específico de los gampes pero todos estos elementos pues quedaron excedentes y se formó parte de la policía militar cuando mi general cienfuegos apostaba bastante en la policía militar pues mandaron a todos estos elementos a la policía militar ¿qué pasó? pues del primero al cuarto batallón quedaron en lo que viene siendo el cuerpo de las fuerzas especiales en Temamatla estado de México la casa de las fuerzas especiales el quinto batallón de fuerzas especiales se le mandó a Nuevo León y el sexto batallón quedó en Sonora ya en el 2000 me parece fue en el 2016 el quinto batallón lo mandaron a lo que viene siendo Temamatla estado de México el el quinto batallón se le mandó a lo que es o a lo que era más bien el segundo regimiento blindado de reconocimiento el RBR y pues ellos se quedaron en su lugar y en su batallón que estaba prácticamente a un lado de las instalaciones del CAFE y de lo que es el CACIR o CAVIR y el sexto batallón hasta el día de hoy se encuentra en Nogales, Sonora pero bueno ese fue un pequeño dato curioso pues volviendo al tema desde que fue esa reorganización que nada más quedaron del primero al sexto batallón ya hubo un acceso para todos los elementos de fuerzas especiales a la gran a la gran mayoría de cursos y digo la gran porque todavía todavía falta que a los CAVOS se les permita hacer ciertos cursos que hasta el día de hoy no tienen acceso como por ejemplo el francotirador el cotaco que es el curso de antiterrorismo y también el de seguridad integral los CAVOS y los sargentos y oficiales que no son CASFES o COIFES no tienen el derecho y el acceso a esos cursos tienes que ser obligatoriamente un CASFES o un COIFE para tener acceso a estos tres cursos pero de ahí en más ya tienes el acceso por ejemplo y ya puedes decidir a qué curso quieres ir si tú quieres ir a selva vas a ir a selva si quieres ir a montaña vas a ir a tomar una especialidad en montaña o una especialidad en desierto combate urbano buceo algo que como se los dije anteriormente no había un ejemplo cuando yo hice mi especialidad en el curso de combate urbano yo estaba indeciso si ir al curso de operaciones en desierto o hacer el curso de combate urbano y pues decidí hacer el curso de combate urbano anteriormente como se los he dicho pues los soldados o los elementos de fuerzas especiales no podían tener esa decisión se les mandaba únicamente al curso que el cuerpo de fuerzas especiales les daba dependiendo de su sector geográfico en el país hoy en día ya no es así si tú quieres hacer buceo lo vas a hacer o los diferentes cursos que se encuentran dentro del cuerpo de fuerzas especiales y también los que no se encuentran dentro del cuerpo como por ejemplo así un ejemplo rápido este a partir de la reorganización de octubre del 2013 los cabos también tuvieron acceso al curso básico de paracaidismo por parte de la fuerza aérea mexicana el cubapa o los famosos chutes este anteriormente antes del 2013 los únicos que eran paracaidistas eran casfes y coifes hoy llamados cofes ¿por qué? porque dentro de su curso que ellos llevaban llevaban paracaidismo y también en sus fases pues igual saltaban de avión entonces ellos eran los únicos que tenían alas de paracaidista hoy en día puedes ver a muchísimos cabos que tienen el curso de la fam el curso del cubapa o que son fuspar yo por ejemplo este pues tengo el fuspar y tengo tengo el cubapa al fuspar me mandaron ahora sí porque obligatoriamente pero ya tendré este ya les contaré esa historia del fuspar pero también hablando de eso a los cabos ya se les da acceso también a los diferentes cursos que existen dentro de la secretaría de marina es decir pues ahora un cabo puede hacer el curso de francotirador de la marina porque ellos si permiten hacer el curso ya hablaremos más adelante cuando toquemos el tema de francotiradores pues ahora sí los cabos tienen acceso a los diferentes cursos que también este puede dar la secretaría de marina entonces si hablamos de que quien tiene mejor adiestramiento pues seamos sinceros el cuerpo de fuerzas especiales de la actualidad tiene mayor adiestramiento que lo que eran los gafes y yo no no estoy tratando de dejar en mal al gafes simplemente es decir las cosas como son habrá un momento de verdad se los digo señores que a un futuro pues ellos van a estar mejor de lo que yo estuve en mi tiempo dentro del cuerpo de fuerzas especiales y me da gusto pensar que algún día ellos van a tener mayores cosas mayores beneficios que lo que uno tuvo creo que eso es algo que los elementos de que pertenecieron a los grupos pues se deben de sentir orgullosos porque ellos fueron los precursores de lo que hoy en día es el cuerpo de fuerzas especiales es lo mismo con el adiestramiento señores no es lo mismo que lo que yo en estos momentos al día de hoy sé yo sé que en 10 años 15 años 5 años no sé pues lo que yo sé quizá quede de una cierta forma va a quedar un tanto obsoleto ¿por qué? porque las técnicas van evolucionando se van aprendiendo cosas mejores y lo que ya se sabía se va a empezar a hacer cierto cambio para meter ese adiestramiento nuevo entonces si uno no quiere quedar obsoleto lo que debemos de seguir haciendo es pues seguir tomando cursos aunque sea cursos civiles cursos que vienen instructores de otros países y te dan ciertos adiestramientos pues tomarlos pues para que no no quedar este este obsoleto con el adiestramiento no digo que en 5 o 10 años que quizá las técnicas que yo utilizaba este ya no van a servir no es en no es en el sentido de que ya no sirve lo que yo sé créanme lo que el arte que se te enseña de las cosas de intervención de todo siempre te va a ayudar van a existir mejores técnicas un ejemplo anteriormente en los cursos de fuerzas especiales a la hora de hacer intervención a la hora de estar avanzando o antes de entrar a un domicilio pues el arma la llevabas en la parte de abajo hoy el arma la llevas en la parte de arriba son pequeñas cosas que de verdad tienen bastante sentido y tienen una enorme diferencia traer tu arma en la parte de arriba a traer tu arma en la parte de abajo claro que si existe una enorme diferencia entonces pues hay que seguir tomando para los compañeros que pertenecen o pertenecieron al GAFE hay que seguir tomando cursos para seguir actualizándonos señores así sea una pequeña cosa que aprendas en un curso vale la pena porque aprendiste algo nuevo y antes de tomar un curso hay como consejo se los doy a los militares de lo que hayan sido fuerzas especiales infantes lo que hayan sido este antes de tomar un curso hay que quitarnos nuestro ego así te lo den instructores de ejércitos de otros países o quizá cursos que policías de operaciones especiales de aquí del país suelen dar hay que quitarnos ese ego de decir yo sé hacer eso yo soy mejor porque si no no vas a ir en un plan de aprender sino en un plan de criticar si en el curso no aprendiste nada pues tampoco no vas a estar diciendo y levantando la mano cada rato y haz que esto yo lo puedo hacer mejor simplemente ve y aprende y toma lo bueno del curso y lo malo pues no lo adopte simplemente adopta en tus técnicas lo que tú creas que sea mejor yo en lo personal tomé un curso que dieron unos policías del estado del cual yo soy policías estatales me mandaron obligatoriamente un curso de esos y créanmelo que si hubo el 98 99% del curso que ellos me dieron pues seamos sinceros no me sirvió para nada pero hubo una cosa señores que si me gustó que me enseñaron y dije esto se me hace mejor forma de lo que me enseñaron en el curso de fuerzas especiales y inclusive en el curso de combate urbano y que hice pues lo implementé a mis técnicas del día de hoy si te sirve adóptalo si no pues no no se pongan a criticar y pues nada señores espero que este video les haya gustado este video no tiene pues la finalidad de criticar quien es mejor y quien es peor simplemente contar una pequeña historia de cómo ha ido evolucionando de ser el grupo aeromóvil de fuerzas especiales a lo que hoy en día es el cuerpo de fuerzas especiales cuáles han sido las diferencias qué cosas han pasado y pues espero que el video les haya gustado si les gustó denle su poderoso like si el video no les gustó igual denle su poderosísimo dislike comenten aquí en la caja de comentarios qué les pareció este video suscríbanse si no lo han hecho compartan este video para que a más gente le llegue y pues nada se despide ustedes su compa el gafe 423 hasta la próxima